Buenos días. En las últimas semanas se han venido produciendo una cascada de anuncios de traslados y cierres de empresas industriales y también de presentación de expedientes de extinción de empleo que afectan directa e indirectamente a miles de trabajadores y trabajadoras vascas. Estos anuncios suscitan estupor entre la ciudadanía máxime si se tienen en cuenta los continuos anuncios de recuperación de la actividad económica industrial que se lanzan desde el propio gobierno vasco y desde las organizaciones empresariales. Existe una incoherencia evidente entre los alentadores mensajes institucionales y la desoladora realidad del tejido industrial vasco. Pero además, desde el Carrequín Podemos observamos con preocupación que en casi todos los casos que se van conociendo emerge la figura del gobierno vasco como agente principal, como actor principal y casi siempre para mal. Fagor CNA, CEL, General Electric, La Naval, SEI, OFITA... Cada día que pasa la lista de empresas va creciendo al igual que crece el convencimiento de que la política industrial del gobierno vasco está fracasando de forma estrepitosa. Así lo están denunciando también los propios trabajadores y trabajadoras con quienes nos hemos ido reuniendo en estas últimas semanas. Asken, azteotan, ikusten ari gara industria asko daudela kolokan Euskadin, gero eta gehiago. Eta horren ondorios, mila kalangile daude kaleratzeko harrizkuan. Ia egunero, esagutzen dugu, bestek azuren bat, non geienetan, eusko jarlaritsa dago atxean eta iabeti eginkizun cascarra burutzen. Se está aplicando una política industrial de los años 90 para proyectos industriales que deben sobrevivir en el complejo y cambiante panorama postindustrial europeo del siglo XXI. Y en este contexto, por un lado, resulta preocupante que el gobierno vasco tenga o haya tenido participación en el accionariado de algunas de las empresas que ahora mismo corren el riesgo de cerrar sus puertas y que, sin embargo, se haya desentendido de su gestión, a pesar de poner el dinero. Y, por otro lado, es llamativo que sea el propio gobierno vasco quien haya auspiciado la entrada de socios capitalistas que, lejos de poner en marcha proyectos industriales serios y solventes, en la mayoría de las ocasiones se están limitando a gestionar el cierre y la liquidación de unas actividades industriales que, gestionadas de otra manera, podrían haber sido viables. Gertaera horiek, arie tagarbi, adierasidute, yaurlarichako industria política porrote ginduela, vai empleuaren mantentxe aletik, vai proiectu industrial berriak erakartxean. Los últimos acontecimientos muestran a las claras que la política industrial del gobierno vasco está resultando fallida, tanto en lo que respecta al mantenimiento del empleo y del tejido industrial ya existente, como en lo relativo a la atracción de nuevos proyectos empresariales capaces de tomar el relevo a las actividades que desaparecen. Y, sin embargo, la industria todavía constituye el 22% del PIB de Euskadi y el 23% del empleo en nuestra comunidad. Por ello, desde el Carrequín Podemos consideramos que es imprescindible abordar un debate serio y sereno que ayude a corregir esta deriva. Euskadi necesita una política industrial sólida, coherente y consensuada con todos los agentes sociales. Porque el futuro de la industria vasca es el futuro de Euskadi. Y esto es lo suficientemente serio como para que dejemos a un lado nuestras diferencias políticas y tratemos de reflexionar conjuntamente en una clave, crítica pero constructiva. Euskal Industriaren etorkizuna Euskadirena da baita ere. Eta Euskal Industriak politikaz zendoa, coherente eta eragile sozial guztiekin adostuaren premia badu. Estabaida, serio eta lasaia behar dugu horretarako. Eta hori xe da, el Carrekin Podemos enaldetik proposatzen duguna. Osoko bilkura monografiko bat, ahalik eta azkarren deituta, irailean bertan. Gure ezkaera aurrera atera ahalizateko, beste taldeen laguntza behar dugu. Beraz, guztiekin itsegingo dugu urrengo egunetan, erantzun baikorrak entzungo ditugulakoan. Gizarteak ez du eseskoa ulertuko. Eta kolokan dauden milla kalangille ere es. Por todo ello, desde el Carrekin Podemos vamos a proponer en los próximos días a la Mesa del Parlamento la convocatoria de un pleno monográfico sobre política industrial en el plazo más breve posible, una vez que se retome la actividad parlamentaria en septiembre. Para ello, vamos a solicitar el apoyo de los demás grupos parlamentarios de la Cámara, de todos sin excepción. Esperamos que nuestra invitación sea acogida de forma positiva. La sociedad no entendería una respuesta negativa y los miles de trabajadores y trabajadoras cuyo futuro está ahora mismo en el aire, tampoco. Y ahora, pues, estoy abierto a las preguntas que me podáis hacer. La vamos a trasladar a lo largo del día de hoy, a todos los grupos sin excepción, incluidos los que apoyan al Gobierno, porque entendemos que es un tema transversal que debe ser objeto de un análisis lejos del foco partidista y en sede parlamentaria. ¿Alguna otra cosita? Vale, pues ya está.